¡Hola, hola, amigos y vale, amigas! Hoy volaremos avión desde el tercer piso. El que logre volar el avión más lejos será el ganador. ¡Así que comencemos! Bueno, tendré que diseñar uno mejor. Estos son los participantes. Titi con el color amarillo, Tati con el color azul, Santi con el color verde, Parse con el color rojo y yo tengo el color rosado. Así que todos tienen un minuto y medio para diseñar el mejor avión. Nos vemos en un rato y en la pista de uno. ¡Ran! ¡No te busquen! ¿Qué es un avión de papel? ¡Avión de papel! A ver qué dice por acá. Este, perfecto. Ahí empezamos doblando la hoja de lado, ¿verdad? Sí, muy bien. Luego... ¡Ah, estás muy rápido! Bueno, yo voy a hacer el que todo el mundo sabe hacer. Deja tu like si tú también lo haces así. Bueno, vamos a doblar esto. Así. Yo voy a hacer un avión grande porque han habido muchas corrientes de aire. Así que entre más grande creo que vuela más alto, ¿no? Chicos, en el colegio nunca aprendí a hacer figuras en papel. Así que esto me va a ser muy difícil porque no sé cómo se hace un avión con papel. ¡Por Dios! A ver, voy a intentarlo. No sé qué tal me quede. Voy a hacer algo más o menos sencillo y que creo que puede funcionar para que despegue correctamente el avión. Hace ocho años que no toco ningún papel excepto el papel del baño, ¿no? Ese sí lo toco casi todos los días. ¿Por qué digo esto? Porque hace ocho años salí de la escuela donde yo sí era un experto haciendo figuras de origami. Pero ya se me olvidó porque se me quemaron todas las neuronas, chicos. Ustedes saben, todos los días se utiliza la cabeza. ¡Ay! ¡Bendito avión! Vale, bien. ¿Para qué me hacías hacer eso si lo iba a desarmar? Sí. ¿Cómo me enseñaron en la escuela? Ya se me está olvidando. Creo que era así. Luego sí. Esta puntita hacia la mitad. Muy bien. Y la otra hacia la otra mitad. Para que tengamos una punta cuadrada y así el aire cuando pase va a levantar el avión. No una punta porque la punta rompe ese avión. ¡Sí lo terminé! Siento que sí lo terminé. Ah, sí lo terminé. Mi avión va a ganar seguramente. Mire eso. Yo seré el ganador. ¡Vamos! ¡Claro que sí! Listo. ¡Sí huela! Y después de eso yo vi que el señor le hacía algo así. Y... ¡Oh, my! Ah, no, sí, sí, sí. Lo hice bien. Y después lo cogía como de acá y el avión hacía... Bueno, el avión del señor sí le volaba. ¿Y qué era? Y ya está. Miren, 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 miren. Los resultados serán increíbles. Vamos a volar un poquito. Las así son. Vamos a volar un poquito. Les prometo que va a volar bien cuando lance el tercer piso. Desde que se destruyan nuestros aviones los vamos a calificar. Vamos a comenzar por... Sí, yo elegí este diseño porque me gustó mucho, miren las alas y eso ayuda a que se equilibre Le doy un 5 Vamos por Tatis Yo hice este super diseño y míralo, la punta que tiene va a ayudar a que llegue aún más lejos y va a romper la línea de sonido con este avión Tatis, yo le doy un 3 porque mira, esto le puede sacar un ojo a alguien Claro que no, que votación está poquita, princesa, vale Vamos con Tatis El mío va a ser el ganador Tatis El mío va a ser el ganador, ¿sabes por qué? Porque mira, parece un corazón y el poder del amor puede con todo Sí, pero yo le doy un 7 Fue muy cursi, dale un 2 Vamos a iniciar con este diseño que es de la vieja escuela, estamos hablando aproximadamente de 8 años como lo mencioné anteriormente Miren esto, es básico, pero no hay que juzgar por su apariencia, ¿no han escuchado ese dicho que no hay que juzgar un libro por su portada? Pues así es, mucho diseño bonito que tienen, pero vamos a hablar por los resultados, no por cómo lucen Bueno, sí, parce, yo creo que al tuyo, déjame ver Le doy un 8 Yo le doy la puntuación en... Santi es súper raro Mejor vamos a lanzar los aviones Ya estamos en la pista de aviones, iniciamos con el color rojo Y ese soy yo, vamos a ver qué tan lejos llegará mi avión, le tengo mucha fe La técnica es la siguiente, solamente tienes que... Deja tu like si tú hacías esto en la escuela, también le echabas soplito al avión Gíralo rápido, más bien No me afanes, es mi tiempo, no tu tiempo Si te más babas leches, no me va a volar Ahí va Te deseo lo mejor avioncito Allá va, allá va ¡No! Se devolvió Se devolvió Mira, quedó en el arbusto Quedó colgado Ahora vamos con el color rosa Con el color de la anfitriona Vamos a ver qué tanto vuela su avión, que parece más bien un avión de un presidente Es súper gigante, como para mil personas Me lo enseñaron en la escuela ¿Y qué tiene de la punta de un ganso eso? ¡No te burles! Vamos a hacer la cuenta en... ¡Tres, dos, uno! ¡Aaah! Creo que el avión casi se le devuelve a las manos Cuidado camarógrafotas y te saco un ojo Vamos a ver si le apunto Ponle cuidado a esto Esto va a ser el despegue Mejor que todos ustedes Pónganle cuidado a esto ¡Tres, dos, uno! ¡Se devuelve! ¡No avanza! ¡Pero voló! El avión trató de volar, chicos Pero vieron cómo hizo así ¡Pu! ¡Se devolvió! ¡No, no, no! Casi sigue derecho, pero no alcanzó Un buen vuelo Yo tengo que opinar algo antes de finalizar Y es que creo que estos avi... ¡Ay, ay! ¿Qué hace? Después no soy el rabo Es que me metió el micrófono Es que el avión tiene un mal diseño aerodinámico Ahora sí, cambio y fuera Vamos con el color amarillo Este va a volar más que el de todos ustedes Ya verán, ya verán Eso parece una banana Yo voy a ver ese avión a punto de destruirse Y eso que no ha volado No, porque está liviano Entonces eso ayuda ¿Ah, sí? Bueno, dale Tres, dos, uno ¡Ya quedamos empatados! Quedó igual que el de Parce ¿Será que el de Santi sí vuela? Obviamente El color verde es el mejor El mío las va a ganar a todos ¿Será que el color verde ganará? ¿O será el perdedor? Yo creo que Santi tiene tan mala suerte Que lanza ese avión y se lo lleva un pájaro Pero yo creo que ganaría Porque depende hasta dónde vaya el pájaro, ¿no? Sí, siempre ganando Vamos con el participante verde De que te ríes casi de que te sale un pulmón A ver, vamos a ver El mío es el que más va a volar Como ya les dije hace unos segundos Hagan sus apuestas Yo voy a ser el ganador En tres, dos, una ¡La suerte! ¡En su cara fue el que más lejos llegó! No, no, no Espera, lo vamos a ir a comprobar Porque miren Como están viendo en pantalla Al parecer Hay un triple empate Ajá Por favor, verifíquenlo en pantalla Miren muy bien Cómo está todo Yo creo que Hay que hacer aquí Un desempate Sí Aunque yo perdí Porque se me metí en el alcón de abajo Y Tatis igual Princesa Vale Pero esto es injusto Parce manipuló las pruebas Para quedar en un empate los tres Porque efectivamente Yo gané No, Santi No ganaste O sea, si tú lo miras horizontalmente Es triple empate Exacto Tienes que hacerle caso a la niña Como la niña de 10 años Va a saber más que tú Mira, horizontalmente No, no, no No a medida Tú deja de manipular todo Porque tú siempre pierdes Parce Ya todo mundo lo sabe aquí Ay, Santi También está bien que pierdas Me he perdido, niña No importa Mejor vamos que la computadora Escoja el color Le parece bien que la computadora escoja cuál va a ser el color en lanzar nuevamente La computadora me eligió a mí Esto quiere decir que yo seré el ganador O tal vez el perdedor Silencio, princesa Vale La vas a ver Te la voy a mostrar con hechos En 3, 2, 1 Supera eso, parce A ver si lo vas a manipular otra vez Por Dios Quedó muy lejos de por Dios Sí Pues vamos a ver Que la computadora selecciona Ojalá sea yo el siguiente Para demostrarle a Santi Cómo se hace Y cuál es el color Que manda Lo siento, parce Pero la computadora me eligió a mí primero Para demostrarles cómo se hace Bueno A ver, dale 3, 2, 1 Creo que solamente fueron como 2 centímetros de tu anterior lanzamiento Bueno A ver Demuestra qué puedes hacer Qué tristeza me das, niña No te voy a mostrar qué es lo que yo puedo hacer Aquí el que te voy a mostrar es mi avión de papel Bueno, ya dejen de pelear Vamos con él El color rojo es el único que queda, niña Pues sí, por eso vamos con ese Vamos con el color rojo Bueno, sosténganme porque voy a lanzarlo con mucha técnica No con fuerza, sino con técnica Miren, ahora sí Santi abre bien esos ojos verdes Y tú también abre esos ojos color negro de oscuridad A ver cómo pierdes A ver, dale 3, 2, 1 Y... Allá va Te estabas burlando de ti, ti Y tú quedaste igual que en tu anterior lanzamiento Igualito, quedaste en el mismo puesto que antes Creo que lanzarlo con más fuerza Más bajito se va Por eso se me fue al macon de abajo El color verde Ha sido el ganador Sí ¡Bravo! Siempre gana, Santi Familia, hasta aquí ha llegado el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Yo me divertí mucho y tú, parce Yo también me divertí demasiado Así que si tú quieres participar en un evento como este Donde puedas elaborar el mejor diseño del avión Y crees que puedes ganarle a alguno de nuestros aviones ¡Pues te esperamos! Es momento de que dejes un like ahora mismo Que eso significa que estarías inscrito al próximo concurso Sí, también comenta y suscríbete Ahora nos despedimos con un vuelo ¡Quintuple! 3, 2, 1 ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡No! ¿Por qué el mío se metió otra vez? Creo que tu avión tiene modo Santi No entiende las cosas y piensa que ganar es ir para atrás Hace todo lo contrario Aunque en este sí ganaste, parce ¡Yo vio que veo en el arbusto! ¿En el arbusto? ¡En el arbusto! Lo siento, no sé hablar ¡No, no, 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 Gracias por ver el video.